En principio, como lo analizamos nosotros dentro de nuestra Cámara, era tomar el monto total anual y en vez de dividirlo en 10 cuotas, dividirlo en 11. Eso que nos permitía que la erogación de cuota mensual que tenía que pagar la familia era inferior y al mismo tiempo nos podía dar la posibilidad, en vez de aplicar incrementos mensualizados, como viene la paritaria docente, tratar de aplicarlos en carácter bimestral y en algunos casos trimestral. De esta manera surgió, como otras tantas alternativas que se están analizando y tendrá que ver con la que opte cada una de las instituciones educativas, Máxime, viendo la posibilidad de si esa institución tiene aporte o no lo tiene. ¿No es lo mismo una escuela privada que no tiene aportes del Estado que una que sí lo tiene? Sí, lógicamente. Las instituciones que tienen aporte estatal, generalmente en el mes de abril de cada año, presentan una declaración jurada de aranceles. Esa declaración jurada tiene una determinada cantidad de ítem. La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza hace un visado de esa presentación y si está correcto lo que ha explicado o argumentado en esa declaración jurada, se le otorga el beneficio de la cuota que proponen cobrar. Caso contrario, se le hace la sugerencia de cuál es la cuota que pueden cobrar en determinado momento. A partir de ahí, y esa declaración jurada habilita a que sea retroactivo a marzo ese incremento. O sea, se aplica en abril, pero también tiene que aplicarse en el retroactivo de la cuota de marzo. A posterior de eso, ¿con qué nos presentamos ahora? Con el hecho de que tenemos incrementos mucho más frecuentes debido a que se vinculan los incrementos de las cuotas con las paritarias docentes. Esto hace que se abran para las escuelas que tienen aporte los periodos que se denominan rectificativas, que quiere decir que pueden presentar rectificativas a la declaración jurada inicial para incrementar las cuotas en un determinado porcentaje. Caso contrario, las instituciones que no perciben aporte el Estado son libres de cobrar la cuota que de acuerdo a su estructura de costos necesitan y lógicamente va a depender de la oferta y la demanda.